Bienvenidos, vamos a ver cómo dar el golpe de derecha en la iniciación. Para dar el golpe de derecha vamos a partir de la posición base, donde en caso de ser listo le quitaremos el pizqueo con un pila adelantado al derecho y estaremos un poco frisionados, siempre con la pala arriba. Al dar la derecha tendremos la parte siempre relajada en unos 90 grados y cuando venga la pelota le impactaremos relajadamente acelerando lentamente. Como posibles errores o errores más comunes encontramos dejar el codo demasiado pegado al cuerpo y no puede dar el golpe bien, golpear con la pala demasiado cerca al cuerpo o empezar con la pala también detrás de la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!